Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, mejor dicho a la hora que usted esté viendo este video, quiero darle la bienvenida a mi canal de YouTube. Mi nombre es Diana Duzán, yo trabajo, tengo una misión muy importante en la cual nosotros o yo busco propagar la devoción a Nuestra Señora María de Nazaret aparecía en Oporapa, Huila. Hoy les traigo el testimonio de una persona a la que yo estimo mucho y quiero, a la que estoy segura, Dios ha tocado su vida de muchas maneras y la cual me interesa y quisiera que todos ustedes conocieran porque es una persona llena de fe, de amor y de lucha por permanecer siempre en el reino de Dios, de esparcir el reino de Dios y de tener en su corazón el amor de Dios. Ella se llama Soilita Castillo, ella vive en Ecuador, en Lonja, Ecuador y es de todo, de todo mi cariño. Quiero presentárselas y bueno, ya no la voy a interrumpir ni voy a hablar nada porque quiero que todos ustedes conozcan su testimonio. Vamos a estar aquí unos 40 minutos, una horita. Ella va a contarnos detalles porque donde nos cuente toda su vida nos quedamos aquí toda la noche. Gracias. Se comprometió a conectarse conmigo, a contarnos ya otro tipo de videos que también los vamos a hacer, pero hoy quiero que la conozcan. Entonces les presento, los dejo con Soilita. Muy buenas tardes Yanita, qué alegría fue para mí ahora en la mañana que me llamaste y con todo corazón, ya sabes que yo te quiero mucho. ¿Cómo te iba a decir que no? Sí, estoy muy agradecida con Dios Yanita desde, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Dios me ha cuidado, ha velado por mí. No tienes idea, no tienes idea cuando yo, cuando uno es joven, mijita, uno anda, uh, olvídate. Piensas que la tragedia o la mala suerte o lo que como le quieras llamar nunca va a tocar tu vida. Y entonces ni te preocupas de pensar en Dios ni de darle gracias a Dios por nada. Pero te digo, Yanita linda, a mí Dios me ha tocado de muchas maneras y todas muy duras, muy difíciles. Entonces te digo, mija, pero, pero así es la, así es la irresponsabilidad cuando uno es muy joven. No se da cuenta, no se da cuenta de cómo es que Dios está llamando a tu vida y tú ni por idea, no le haces caso. Bueno, entre los testimonios más fuertes que te quiero contar el día de hoy fue hace unos, a ver, como unos treinta y pico años atrás. Yo toda la vida he trabajado en pastelería, ese ha sido mi modo de vida. No he tenido otra forma de mantenerme sino a través de pastelería. Con eso he pagado todos, todos, todos mis saberes en mi vida. No he tenido mal. Bueno, total es este de que cuando andaba toda extraviada por el mundo, cuando el mundo y la gente me hacía sufrir, cometí muchos errores en mi vida, muchos disparantes. Te juro que si ahorita, en ese entonces, hubiera tenido experiencia de vida y la fe y el amor a Dios, jamás hubiera cometido tantos desatinos de mi vida. Y te digo, mi hijita linda, este, lo más triste y lo más duro es que la vida te pasa factura de tus errores. En algún momento te pasa factura y entonces comienzas a vivir en un eterno desierto que era como yo vivía. Bueno, te digo, este, hace unos, a ver, ahorita tengo 70 años. Entonces quiere decir que fue más o menos unos, ¿qué te digo? A ver, unos 40 años atrás. Claro, sí, más o menos, bueno. Yo, este, salí de la casa donde yo viví siempre porque la señora falleció y entonces yo salí a hacer mi vida a los 48 años. Yo tomé las riendas de mi vida sin ninguna preparación, sin saber absolutamente nada de lo que era tomar las riendas de tu vida, porque yo vivía en esta casa segura y convencida de que nunca esta persona se iba a morir y que yo iba a vivir siempre así, segura y no sé qué y que no sé cuándo. El momento que esta señora se muere, ese momento comienza el día cruces para mí, porque te digo, yo pienso que a los afectos se los debe de considerar como eso, como afectos, pero resulta de que cuando yo me vine a dar cuenta, hermana, yo estaba en la calle. Yo no tenía absolutamente nada. Me quedé en la calle, me quedé sola y en la calle, sin un centavo partido por el centro, sin saber a dónde ir, qué hacer con mi vida. Bueno, fue durísimo para mí tomar las riendas de mi vida a los 40 y pico, 46 años. No tienes idea de todo lo que me costó, cómo he sufrido, bueno. Pero al final fui saliendo, fui saliendo, tenía, gracias a Dios, unos pocos ahorros que me quedaban y con eso continué, continué en lo mío trabajando, renté un apartamento y seguía y no sé qué. Bueno, pero te digo, mi amor, cometí, hay veces en que el ser muy bondadoso no es muy beneficioso. Bueno, había otra personita en casa donde yo viví, otra persona, una mujer a la que yo quería mucho también, pero era una mujer mayor. Bueno, y mi corazón me decía cuando yo me fui de esa casa, cuando ya me echaron fuera de casa, yo me la fui llevando conmigo, porque yo sentí en mi corazón que esa era mi, no mi obligación, que era mi deber el ayudarla y el no dejarla sola, porque yo hubiera podido dejarla sola y que la familia vieran qué hacían conmigo. Bueno, me la fui llevando conmigo. Y no tienes idea de todo el calvario que esta persona representó para mi vida. No tienes idea, Dianita. A mí la vida se me hizo puesta arriba al haberme hecho cargo de esta persona. Para mí fue lo más doloroso que, creo que una de las pruebas más difíciles que Dios me ha puesto en mi vida. Viví un verdadero infierno con esta señora. Y yo no podía hacer absolutamente nada porque en ese entonces yo no, mi fe estaba en cero. No sabía qué hacer. Pero y sin embargo el dolor y la tristeza estaban en mi vida día tras día, hermana. Yo me levantaba en la mañana, me arreglaba, me maquillaba, me cogía mi cartera y me iba a la calle. Yo prefería estar en la calle que en mi casa, porque en mi casa tenía el infierno todos los días. Ay, no. Entonces yo salía de mi casa y me estaba en la calle y llegaba en la tarde. Bueno, pero a la final, hijita, un buen día, créeme lo que ya no podía más. Cogí, me arreglé, salí. Me fui a la iglesia de las monjitas de la Concepción, las concepcionistas, las conceptas, al Santísimo. Bueno, hoy entré a la iglesia y me arrodillé. No tienes idea cómo le lloré al Señor. No tienes idea cómo le pedí, mi Señor, mi Dios, ayúdame. Yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Esta vida se ha hecho para mí una carga tan difícil de llevarla. Yo no estaba preparada nunca para ello, Lianita. Fue simplemente mi corazón que me dijo, sí, tienes que hacer la caridad con esta persona. Pero no sabía en lo que me estaba metiendo, mi amor. Bueno, para no alargarte mucho el cuento, yo le dije al Señor, al Jesús sacramentado, mi Señor le digo, yo ya no puedo más. Esta vida para mí se me ha hecho un verdadero laberinto. En este mundo no cabemos los dos, las dos. O es ella o soy yo. Dios mío, Señor misericordioso, yo te pido, encárgate tú de solucionarme este problema porque yo ya no puedo más. ¿Deanita? Bueno, justamente en la tarde yo tenía una invitación donde unas amigas y me fui. Y bueno, pasé lindo en la calle porque como yo no quería llegar a mi casa, entonces yo pasé lindo con mis amigas en la calle, reí, disfruté de la tarde y todo. Y me regresaba en la tarde a la casa y justo que yo entraba a mi casa y me encuentra una amiga, me dice, hoy dita, dice, vengo con una amiguita, dice, porque queremos que nos hagas un queicito, dice, tiene un cumpleaños si quiere que le hagas un queicito. Y estaba en una, en una, en una, ¿cómo te digo?, en una pobreza tan grande, no tenía un centavo partido por el centro, Diana. Le digo a mi amiga, le digo, hermana, no te puedo hacer porque no tengo, no tengo ni gas en el horno, no tengo. Entonces me dice la otra señora, dice, pero Solita, ¿qué problema hay? Dice, vamos, dice, para que me la de mi casa. Dice, yo, yo tengo hornito, tengo todo. Ah, ya, perfecto. Así como estaba elegantísima y todo, me fui. Total, es que llegamos, hijita, a la casa de esta señora, ya preparé la masa y todo. Le digo a la chica, préstenme el fósforo y préstenme el alcohol para encender el horno. Bueno, hijita, enciendo el horno, se me riega el frasco de alcohol, que era de vidrio, me estalla el frasco y yo me asusto y en vez de parar, hijita, se me cae la cosa del alcohol que tenía encendida y me prendo, me quemé. Me resbalo, me resbalo, hermana, caigo de espaldas y me quemé, me quemé toda la parte de la espalda, pierna, espalda. Yo desesperada trataba de apagarme y me quemé las manos. Bueno, me brincó una chispa de candela en el ojo. Bueno, Dianita, no tienes idea, fue una cosa horrible, mis amigas se quedaron sin saber qué hacer. Alguien reaccionó y me botaron una cobija encima, pero para esto yo ya estaba quemada. Así es que, así es que mi hijita linda, creo eran nueve de la noche, más o menos a esa hora, eran nueve de la noche, y me llevaron al hospital, al Isidua York. Entonces, lo primero que hicieron fue emergencia, ¿no? Entonces, justo había estado un amigo médico allí en emergencia. Por Dios, Dianita, ¿qué te pasó? Entonces, ya le cuento, le digo, ¿me pasó esto? Ay, no, Dios mío, dice, no puede ser, criatura, dice lo que te hiciste. Bueno, entonces, inmediatamente les digo a mis amigas que tenían que ir a comprar una inyección para ponerme inmediatamente y para poder hacer la limpieza. Oye, Dianita, no tienes, no tienes idea, no tienes idea de lo horrible que fue. Bueno, vinieron mis amigas, ya me pusieron la inyección y comenzaron a sacarme el pellejo, porque estaba totalmente, la carne estaba quemada, el pellejo, le digamos lo que es la, cuando se hacen las bombitas, las ampollas, tú, tú, y te rompes el pellejito, te quedas en carne viva, es una ardencia, es un dolor horrible. Bueno, para no agarrarte mucho el cuento de Dianita, 12 de la noche yo estaba envuelta como momia, toda, toda, toda envuelta en gases, toda yo, era una verdadera momia. Bueno, total es este de que ya las, mis amigas, las dos que estaban este conmigo, pues avisaron, avisaron a mis otras amigas y entre estos el problema era Dianita Linda de que fue un día miércoles y para esto yo ya había pues hecho contrato con un señor para una torta de 200 personas que era para el fin de semana para un matrimonio y en ese entonces sí se trabajaba, porque antes yo trabajaba muchísimo. Entonces yo lo que les dije pues, este, que, que al día siguiente que fueron mis amigas, le digo llámale a Marco y dile que quiero hablar con, que, que, que venga porque quiero hablar con él. Entonces le llamaron a este señor con el cual yo tenía el contrato, él vino al hospital, ¿por qué, señorita, qué te pasó? Le digo, me pasó eso. Ay, y ahora le digo, Marquito, le quede mal con su, que, no te preocupes, hermana, dice, tranquila, yo ya veré qué es lo que hago. Tú no te preocupes, tú no estás para preocuparte ahorita, no te preocupes, el dinero, ya me había dado dinero, tranquila, no te preocupes. Bueno, así fue mi hijita linda, este, pasó el primer día en el hospital, me, me hacían las curaciones, para no alargarte, estuve 15 días en el hospital. No tienes idea de lo doloroso, lo difícil y lo cruel que es la limpieza de una quemadura. Una cosita chiquita te escapa de matar, pero toda mi espalda, bueno, fue algo que no tienes idea, no tienes idea. A mí me sacaban así cojeando y todo porque quedé con las piernas encogidas, por lo que tenía las quemaduras en la parte de atrás de las rodillas. Y entonces me llevaban así, cojeando, cojeando, pues, a meterme en una tina y ahí me bañaban y me iban, este, limando. Te liman, te liman con un cepillo. Ya. Eso me lo hicieron desde el primer día. En todos los 15 días que yo estuve en el hospital, era la misma historia. Hermana, me sacaban así caminando y me traían en brazos porque yo era desmayada. Bueno, me tocó un doctor, este, muy lindo, muy lindo el doctor. Como a los ocho días de que él estuvo atendiéndome, me dice, élita, dice, tengo que salirme de vacaciones, voy a estar 15 días en, de vacaciones. Y le digo, no, doctor Francisco, no sea así. Dice, me toca, tengo vacaciones. Bueno, cuando, cuando a los 15 días de aquello, de mi accidente, viene, viene el doctor, pero para eso venía también una doctora, una amiguita mía. Y me decía, Soilita, dice, está mejorando. Soilita, está mejorando, dice, está mejor. Dianita, no tienes idea de la cantidad de plasma que se bota cuando tú tienes una herida expuesta así de grande. A mí me cambiaban las sábanas, creo que cada dos horas, y yo botaba plasma, como no tienes idea. Entonces yo tenía que tomar un montón, hidratarme. Gatorade tomé por javas, hermana. Unas amigas mías me llevaban el Gatorade por javas porque eso era para hidratarme, eso era lo que tomaba. Y todo lo que tomaba lo botaba, y las sábanas eran una cosa espantosa. Bueno, para no alargarte mucho el cuento, mi hijita, a los 15 días viene el doctor, y para eso yo sentía, yo sentía, yo sentía que en medio de todo ese dolor tremendo que significaba para mí cuando me llevaban a las curaciones, a la tina de agua, pero luego después sentía, sentía así una tranquilidad, una cosa súper linda. Entonces el doctor me dice, Solita, es increíble, porque cuando yo hablé con los médicos en el hospital al día siguiente, yo le pregunto a un doctor, le digo, doctor, ¿y para cuánto tiempo voy a estar aquí? Entonces me dice, verás, por tu edad, ya no eres jovencita, tenía 40 y algo de años, 48, pero era. Dice, por tu edad, dice, va a ser un poquito complicada la sanación. Yo, dice, no te puedo estar diciendo que en menos de un mes estás saliendo. Dice, si quieres estarás unos dos o tres meses en el hospital. Le digo, no, doctor, yo no puedo estar tanto tiempo en el hospital, yo tengo que salir. Es que no puedes. Es que no puedes salir. Tú vas a salir el momento que ya estés bien. Ahorita no puedes. Bueno, mi hijita, pero como Dios obra maravillas conmigo. Yo le pedí a mi señor, le decía, señor, no puedo estar tres meses, dos meses, ni un mes en el hospital. Oye, cuando venía, venía mi amiga que era médica, soy lita, dice, está mejorando, dice, está granulando lindo la piel, dice. Cuando a los 15 días viene el doctor, este, que ya se había ido de vacaciones y regresa, soy lita, dice, qué maravilla. Mira, ¿qué hiciste? ¿A qué santo te encomiendas? Dice, mujer, dice, las heridas están sequitas, se está granulando la piel, la piel está naciendo otra vez. Le digo, doctor, solamente Dios es un vinita misericordia. No tiene idea de cuánto yo le he pedido al señor. Y mira que en ese entonces yo no estaba llegada al señor, estaba más perdida que el hijo del índice. Pero sin embargo, pero sin embargo, le clamé tanto al señor con todo mi corazón, que no tienes idea. Mira, me daba el doctor para tres meses en el hospital. A los 15 días yo salí del hospital con el altar. Wow. Claro, en situación, en situación difícil y todo, porque con las piernas recogidas, porque así, así, por lo que se lesionaron tendones, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios, a los 15 días, me dice el doctor Francisco, te vas porque te vas, porque ya me comentaron que estás caminando por los pasillos. Dice, y aquí esto es área contaminada y tú tienes herida expuesta y te puedes pillar un virus y no la contamos. Así es que te vas hoy. Oye, pero yo me acostumbré en el hospital, Dianita. Te juro, te juro, te juro, te juro, que a mí me daba una tristeza y una pena tremenda de dejar a mis amigos, porque habían personas en peores condiciones que yo, y yo los visitaba. Y entonces te digo, me daba una tristeza. No, doctor, le decía, no sea malo, por favor, no me dé la alta todavía. Nada más me da, dice, tienes que irte hoy, te vas hoy. Yo te voy a visitar en tu casa. Dice, pero tú te me vas hoy del hospital. Así fue, le llamé a una amiga y le digo, este, Marianita, le digo, hoy me dan el alta. Ya soy lita, dice, ya la voy a ver, dice. Como hasta qué hora, dice, tiene que salir, le digo, tres de la tarde. Después del almuercito le digo, yo ya tengo que alistarme, pero yo como no podía hacer absolutamente nada, porque hasta las manos estaban vendadas. Entonces me dicen, no, tranquila, dice, no se preocupe, yo ya voy para ayudarla. Así fue, a las dos y media llevó mi amiga, me arregló la maletita con todo lo que yo tenía, pues, y salimos a mi casa. Bueno, total es este de que cuando, cuando Dios está con uno, te digo que fue algo increíble. Había este, tenía yo una amiga que tenía contactos con la Federación Deportiva de Loja. Y justo yo, por ese contacto con esta persona, yo había conocido a un fisioterapista de la Federación. Entonces, fíjate cómo Dios, Dios acomoda las cosas a la perfección. O sea, porque te pone a las personas, antes de que te ocurra algo trascendental en tu vida, ya Dios se encarga de ponerte a las personas que en un momento dado te van a ayudar. A mí me pasó eso. Dios me arregló, Dios me arregló así los momentos de mi vida. Oye, cuando yo salí a la casa, ese señor se apersonó en mi casa y los dos meses que yo estuve en rehabilitación en casa, todos los días él iba a hacerme rehabilitación. Pero no tenías, no tenías idea de lo doloroso que era. Era terrible, 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 el dolor espantoso. Pero él era un tipo excelente, un tipo muy bueno, pero también que bestia, súper rígido. Y entonces yo estaba, como te digo, hasta cierto punto estaba bloqueada. Y yo tenía terror de estirar mis piernas. Y no quería hacerlo. Entonces un buen día me pegó una retada del hijo de madre. Bueno, me dijo, carajo, ¿te quieres curar o quieres quedarte así? No, me quiero curar y lloraba mal. Ya, pues entonces, tienes que ser fuerte. Bueno, eso me dijeron, olvídate. Así es que bueno, pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo. Las personas que vivían en esta urbanización donde yo vivía fueron tan bellos seres humanos, tan bondadosos. Mira, la dueña de casa no me cubrió renta tres meses. ¡Guau! Mis amigos, todos los vecinos de esta urbanización privada, hicieron una coleta entre todos los vecinos y me dieron 600 dólares. ¡Guau! Mira, con esa platita, mi hijita, yo viví seis meses, porque no podía trabajar. Claro, qué hermosura, qué bellas personas. Mira, a los seis meses de aquello, yo dije, no, ahora sí es hora. Es hora de ponerme a trabajar otra vez. Pero hermana, para estos seis meses, mis clientes se fueron. ¿Qué me iban a esperar seis meses? Claro. Entonces, volver, volver otra vez a recuperar mi clientela, no tienes idea, no fue nada fácil. Pero yo decía, Dios mío, señor, ayúdame, por favor. Clamaba al señor, mira, yo, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa. Es lo único que sé hacer. Bueno, mi hijita linda, así fue, fui saliendo, fui saliendo. Cogí un contrato en la Contraloría. Claro, cogí un contrato en la Contraloría, después en el Banco del Estado. Bueno, no me fue bien en ninguna de las dos partes. Ahí es que sobrevino una crisis muy dura para mí, porque tuve una quiebra económica dura. Ya no podía recuperarme, ya no podía seguir, ya no, ya no tenía ni siquiera para pagar la renta. Y entonces allí tuve que tomar la decisión. Había una posibilidad de que yo me fuera a trabajar en Guayaquil. Y en fin, me fui a trabajar en Guayaquil, estuve dos años y medio, pero no tienes idea, mi calvario continuaba, porque yo no tienes idea, Dianita. Yo he llorado como no se pueden imaginar. O sea, mi vida ha sido de lágrimas. Y yo he llorado como no tienes idea. No tienes idea. Yo cuando vivía en Guayaquil, iba a la iglesia, y yo le pedía al Señor, no tienes idea, a mis cincuenta y pico de años lo difícil que fue ir a trabajar como empleada, como lógicamente tenía un estatus que era amarillable, y que no sé qué, pero con gente totalmente desconocida, con gente que tiene una forma, o sea, la idiosincrasia de la gente de la costa es totalmente diferente de la gente de la tierra. Ya la gente de la costa es mucho más abierta, y es así, es mucho más directa. La gente de la costa es muy franca, y hasta cierto punto a mí me parecía grosería. En cambio, en ese rato, somos más cordiales, somos más cálidos, ¿ya? Bueno, entonces no tienes idea de cómo yo sufrí. Yo salía, el día que me tocaba de salir libre, yo ese día lo que hacía era irme al Malecón 2000, que es un sitio muy bonito en Guayaquil, y lo único que hacía era llorar, 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 y llorar, y llorar, y llorar. Iba a la iglesia, y lo único que hacía era llorar, llorar, y llorar. Mi vida en Guayaquil, los dos y medio años que estuve en Guayaquil, fueron solamente de la renta. No hubo un momentito que yo estuviera contenta. ¿Y cómo era la relación tuya con Dios en ese momento? En ese momento, en ese momento, eso te estoy diciendo, es que mi relación con Dios era nula, o casi nula, pero aún así, en medio de toda esa nulidad que yo sentía con Papá Dios, el Señor cuánto me amaba, y cómo me protegía, y cómo hacía maravillas por mí. No tienes idea. O sea, hoy hasta que un día de mi día libre, me voy al puerto Santana, y le digo, Dios mío, Señor, ayúdame. Estoy en medianoche, así, palabras sexuales. Estoy en medianoche, estoy en alta mar, en pleno océano, y mi barca se hunde. Si tú no me ayudas, Dios mío, yo no sé qué va a pasar conmigo. Señor, ayúdame, por favor, ayúdame. Oye, en ese momentito, en ese momento, me acordé que una amiguita mía, muy querida, me había regalado un libro de metafísica. Mira, o sea, ¿por dónde empezó mi relación con Dios? Por metafísica. New Age. ¿Ya? Pero, sin embargo, mija, no tienes idea de cómo este libro de Connie Méndez trajo tanta paz a mi vida. Ese fue el comienzo de mi relación con Dios. Un libro de metafísica. Qué gracioso, ¿no? Mira, luego después, cuando yo me he venido a dar cuenta de que New Age no era bueno para nosotros, y que no sé qué, digo, Dios mío, pero para mí fue el ángel de salvación de la cual Dios se valió. Porque yo no tenía ni idea de cómo uno, cómo uno podía lograr una relación con Dios. Y fue a través de este pequeño libro que yo comencé, comencé a buscar al Señor. Y a esas alturas de la vida, te digo, Dianita, mi vida, mi vida, pues, ha dado un giro de ciento, de ciento ochenta grados, porque, gracias a Dios, estoy en paz. Por fin, he logrado la paz que tanto ansiaba. Pero... Después del libro, después del libro, ¿cómo hiciste para acercarte a la iglesia católica, al rosario? No, es que yo, yo, yo nunca, o sea, yo iba a misa todos los domingos, ¿qué te pasa? Yo iba a misa todos los domingos, de toda la vida, yo jamás dejé de ir a misa, pero no comulgaba. O sea, ¿de qué me servía? ¿Ya? ¿Por qué? Porque estaba en pecado, porque vivía en pecado, de Anita. O sea, yo no puedo decir que era una santa, no, yo he sido, yo he sido muy pecadora. Y Dios lo sabe. Y entonces, mi relación con Dios estaba totalmente quebrada, ¿por qué? Porque yo vivía en pecado, de diferentes formas, pero vivía en pecado. Entonces, yo no tenía una relación personal con Dios. ¿Si te das cuenta? Sí. El momento que me, el momento que me vine a dar cuenta de que definitivamente yo no, yo no podía seguir por esa, por esa vía. ¿Por qué no? Ese momento le dije, Señor Dios, de aquí para adelante, yo no quiero saber nada, de nada, nada de lo que es hombres, nada de lo que es banalidades, nada de nada de todas esas cosas que antes me encantaban. Fiesta, cigarrillo, trago, hombres. y eso, de eso, de eso se componía mi vida, amigas, que en su momento me demostraron toda su falsedad, porque hermana, cuando tú tienes problemas inmensamente grandes, ese momento, si no son amigas, amigas reales, verdaderas, tus amigas desaparecen. entonces me quedé sola yo, sola yo, absolutamente sola, sin saber qué hacer, para dónde mirar, y solamente con una relación incipiente con Dios, nuestro Señor. Pero, como te digo, yo, mi hijita, Dios me ama con todo su corazón. ¿Cuál fue el primer evento que te hizo a ti conocerlo realmente? ¿Cómo tú incursionaste en TikTok? Bueno, cuéntame toda esa historia. Bueno, cuando yo entré a TikTok, yo ya, yo ya había, había, había hecho a un lado todo lo que es, todo lo que es oscuridad en mi vida, y yo, cuando yo dejé de ser pecadora, o mejor dicho, cuando dije, Señor, yo no quiero más pecado en mi vida, al menos ese tipo de pecados, yo ya comencé a comulgar, y no tienes idea, el momento que yo comulgué, le dije, gracias Dios mío, de que me he estado perdiendo, tanto tiempo viviendo, tan alejada de ti, de ti que eres el Dios vivo, Señor, perdóname, no tienes idea de cómo le he pedido perdón a Dios. Ese momento, pues, ese momento, mi vida cambió en absoluto, Dianita, porque luego después, ya en el 2020, en el 2020, ya pues tuve otro accidente tremendo, Dianita, ¿tú no sabes eso o sí sufriste? no recuerdo, en el 2020, 2020, claro, después de la pandemia, el 24 de diciembre del 2020, estaba yo trabajando con una amiga, porque en Navidad uno aprovecha para hacer platita, ¿no? entonces sí tenía muchos pedidos en Navidad. Bueno, en la tarde, era más o menos esta hora, y ya pues venía la gente a llevar las tortas o brazos gitanos, postres que habían contratado, y mi amiga y yo bajábamos a entregar, bajo yo con dos brazos gitanos, uno así, los dos, así, le digo a mi amiga, pógeme los brazos gitanos para que los pongan en el carro que venían a llevar, y yo me regreso a llevar una fuente grande de un postre, Dianita, estoy subiendo la tercera grada del patio a la tercera grada de subida, tercera grada del piso del patio, una, dos, tres gradas, no me preguntes qué me pasó, pero volé por los aires y fui a aterrizar en el patio, con las manos por delante así, y me fracturé las dos muñecas. Ay, por Dios, y entonces, cuatro de la tarde creo fue, yo estaba con mis muñecas quebradas, fracturadas, con las manos acá, cada brazo hinchadísimo, y ya, ahí se quedó todo, fue pérdida absoluta porque ya no había quien haga nada, todo se malogró, todo se dañó, cuatro, cinco de la tarde yo estaba ya en emergencia en el hospital hasta que me atiendan y todo, eran como las siete de la noche, bueno, ya me llevaron a emergencia, me atendieron, me pusieron unas guatas acá en los brazos para inmovilizarme, como dos de la mañana en habitación, estuve 22 días en el hospital, no me podían operar porque no me bajaba la inflamación, y como estaba en un hospital público, yo no podía, pues, exigir, porque la sala de operaciones o los quirófanos estaban repletos de pacientes que tenían como 15 y 20 días de anticipación de lo que yo había llegado, entonces yo no podía hacer absolutamente nada, tenía que esperar el turno que me llegara a mí para que me pudieran operar, bueno, no te alargo más, un mes estuve en el hospital, por Dios, al mes salí del hospital con el brazo, el uno enyesado y el otro acá, porque este estaba operado, este estaba enyesado y este estaba operado, los dos, el uno era rígido aquí y el otro acá, no podía hacer absolutamente nada, Dianita, para nada, ni siquiera para ir al baño, nada, yo no podía hacer nada, al mes de lo que yo estoy aquí en casa ya recuperándome, oye, un buen día, amanezco en la mañana, desayuné y de pronto me viene una fatiga, me viene una náusea espantosa y yo me levanté corriendo y me vine al baño, oye, no tienes idea, vomité lo que tenía y lo que no, cuando me levanté del retrete, este, porque me senté en el piso para vomitar, cuando me levanté de allí, oye, a lo que me enderecé, ya no podía respirar y yo sentía que tenía una bola, como una bola, yo le, le decía al doctor, es como que si se me hubiera atravesado una bola de, de, de tenis, algo así grande, que me, me, me obstruía acá en la boca del estómago, del pleso solar a la boca del estómago, yo sentía que tenía una bola y esa bola no me dejaba respirar, me estaba asfixiando, me estaba muriendo ahogada, bueno, al día siguiente yo era morada y hacia nótica y justo mi amiga estaba quedando conmigo y yo no sabía qué hacer, le digo, soy lo yucao y ahora, le digo, llámala a la dueña de casa, viene la, la, la chica, la dueña de casa, ¿qué pasa? dice, por Dios, dice, le digo, Rocío, yo me estoy muriendo, me siento pésimamente mal, no puedo respirar, no, dice, por Dios, vamos al hospital, fuimos al hospital, fuimos al área de COVID, porque directamente me mandaron al área de COVID, entonces, este, ya pues entré al área de COVID, sale el doctor, me dice, señora, ¿qué es lo que le pasa? le digo, tengo estalgas inmediatamente de aquí, usted no tiene COVID, dice, usted lo que tiene, dice, es una, ay, es una esofagitis, le digo, doctor, pero, ¿de qué me produjo eso? Y yo le comenté, que era lo que había comido en la mañana, y todo, algo que comí en la mañana, me hizo daño de Anita, puede haber sido el jugo, la leche que me tomé, y eso me produjo esta cosa, bueno, pero para no alargarte mucho el cuento, de Anita, con todos los medicamentos que me dieron en el hospital, no me pasaba, no me pasaba, y no me pasaba, estuve como tres meses respirando, tenía, tenía este, una saturación del 50%, no podía respirar bien, porque esta cosa acá abajo, en la boca del estómago, me impedía respirar, oye, como a los tres meses de aquello, ya la bola, ya en vez de irme bajando hacia abajo, me subía para acá arriba, y la sentía aquí en la garganta, no tienes idea, no tienes idea, de Anita, cuánto le pedía yo al señor, oye, y caí en una depresión, que no tienes idea, yo no quería saber nada, yo que en el hospital rezaba el rosario, con mis hermanos, nos reíamos, disfrutábamos de la cama, porque no tienes idea, de cómo, cómo disfrutaba yo el hospital, yo he disfrutado de la estadía en el hospital, sinceramente te digo, no, no es para que te rías, de verdad, que yo mis estadías en el hospital, he disfrutado, ¿por qué? porque he podido consolar a gente, que está en peores circunstancias que yo, y eso ha sido para mí lindo, y te digo, fíjate que es tan grande Dios, porque te digo, Dios te pone en el momento dado, en el sitio justo, y con gente precisa, con verdaderos ángeles, y para mí, el señor me ha puesto en mi vida, verdaderos ángeles, oye, cuando yo, yo, yo estaba pues así, con las manos allí, pues este, primeramente, este, inmovilizadas, porque todavía no me operaban, pero no podía comer, ni la cuchara podía llevarme a la boca, y yo no tenía a nadie, que me iba a acompañar en el hospital, por eso no soy sola, pues no tengo a nadie, y mi única amiga, que podía acompañarme, ella tenía a sus hijas, y todavía estaban las chicas, en el colegio, oye, pero nunca en los días, que yo estuve en el hospital, puedo decirte, que hoy me quedé sin comer, porque no hubo quien me dé la comida, desde el desayuno, almuerzo y merienda, siempre había un ángel, que me decía, soy lita, yo le doy de comer, en la boca, imagínate, entonces, dime tú, si esa no es la presencia, de Dios en tu vida, o sea, realmente digo yo, Dios mío, cuán grande, y maravilloso eres, y cuánto me amas, que me pusiste a verdaderos ángeles, para mi servicio, hermano, ay mi hijita, cómo le cortamos, porque comenzaron los perros, espérate un ratito, pongo mute, entonces te digo, entonces te digo, de Anita, lo maravilloso, que ha sido Dios, Dios conmigo, mira, que este problema, de esta esofagitis, que a mí me dio, por gracia divina, no tuvieron que operarme, porque a un amigo mío, le dio exactamente lo mismo, y tuvieron que operarlo, dos veces, de este problema del estómago, y aún dice que operarlo dos veces, no ha quedado bien, sigue con una saturación del 75%, tremendo, pero sí, yo definitivamente, sí te digo, a partir de aquello, este, he quedado, con mucho cansancio, o sea, yo me canso mucho, por ejemplo, ahorita que corría, de allá a acá, este, me cansé, ya, pero, pero estoy en buenas condiciones físicas, de Anita, porque, lo que me decía este señor, no, yo he quedado, un 75%, igual, igual, se cansa mucho, y, y, la vida, la vida ya no es igual, y entonces te digo, desde aquello, este, yo he quedado, con muy pocas ganas de comer, o sea, te digo, lo que le decía una noche a Gocito, le digo Gocito, yo, o es que estoy malísima, o no sé qué, qué me está pasando, pero sinceramente te digo, las ganas de comer, se me han quitado, entonces, yo me demoro eternamente, para una comida, que normalmente la hacía, un cuarto de hora, ahora pasa media hora, y yo todavía sigo, con el plato de comida. Mi Solita, déjame decirte, que a pesar de que tengas 70 años, yo te veo, tan rozagante, tan clara mentalmente, tan entusiasmada, y a las cosas, es, mi amor, mi amor, pero es que es, precisamente, es la presencia de Dios, en tu vida, mira esta paz, y esta tranquilidad, que ahora tengo, no, o sea, no tienes idea, no tienes idea, de cómo le doy, gracias a Dios, yo, porque en medio de mí, de todas las cosas, que me han tenido que pasar, o que me pasaron, me siento feliz, o sea, la alegría de vivir, está, pero, lo que me decía un amigo, Solita, no es tranquilo, es, es real, se te ve, porque lo proyecta, entonces, sí, de verdad, de Anita, yo soy inmensamente feliz, inmensamente feliz, aquí en mi casa, no huela una mosca, y el testimonio de mamita, ella sí que casi me mata, bueno, cuéntame esa historia, cuéntame, eso fue tremendo, eso fue tremendo, Dianita, mira que a mí, lo que me impresionó, de tu, de tu Santísima Virgen, fueron los ojos, bueno, cuéntame todo, desde que nos conocimos, y luego, cómo te llegó la vida, claro, nos conocimos en el programa de Papá Gosch, en el live de Goschito, ahí nos conocimos, y luego después, tú ya hiciste tu, hiciste tu live, y entonces, claro que subías al live de Goschito, y comentabas de la Virgencita, y la mostraste, y que no sé qué, y que no sé cuánto, pero ya cuando tú hiciste tu live, ya realmente la mostraste, la mostraste a la Virgen, y ahí fue en tu live, que yo la conocí, pero te digo, a mí me impresionaron los ojos, de la Virgen, yo te dije, Dianita, o sea, me impresionan los ojos de la Virgen, porque son unos ojos, de, cómo te digo, o sea, de desesperación, no de terror, de desesperación, o sea, yo la vi así, es como que si la Virgen, como que si la Virgencita, me quisiera decir algo, pero no podía decírmelo, porque así, los ojos de desesperación, y fue justamente cuando yo te dije eso, estaba sentada justo acá en mi cama, descansando, y de pronto, hermana, yo sentí un, bueno, yo sentí que algo me dolía, pero yo no sabía que era lo que me dolía, a mí me dolía algo, o sea, comencé a sentir este, cómo te digo, una, ay, ay, cómo te digo, la palabra se me fue, o sea, dejé de sentirme cómoda, dejé de sentirme cómoda, y de pronto, no sé, algo, algo me dolía, algo, pero con desesperación me dolía, cuando me vine a dar cuenta de que algo me dolía, me doy cuenta de que era la espalda que me dolía, pero me dolía de una manera terrible, horrible, espantosa, nunca en mi vida he tenido un dolor tan terrible, que no podía ni respirar, hermana, porque cuando yo me incorporé, porque estaba así media acostada en los armadones, cuando yo me incorporo en la cama, por Dios, la espalda se me partía, la espalda se me partía, un dolor, creo, que nunca más lo volveré a experimentar, pero fue un dolor al cien, si me dices de la escala del uno al cien, al cien, era un dolor que me mataba, oye, en eso que me vino fatiga, me levanté, con todo el dolor del mundo, me levanté, me vine al baño, me agaché en la taza del servicio, higiénico, traté de vomitar, pero no vomité nada, pero el dolor de la espalda era tremendo, que me doblaba el dolor, oye, salí del baño, cogiéndome en la puerta, porque me derrumbaba, llegué a la cama, así a gatas, me senté en la cama, volví a ponerme en la misma postura que estaba, y cuando yo me di cuenta, chao, el dolor ya no estaba, se fue, y nunca más lo he vuelto, hasta el día. Guau, me encanta, me encanta esta historia, porque, yo siempre he hablado de que la imagen de Nuestra Señora, la Virgen María de Oporapa, que ya les he contado la historia muchas veces, es una imagen muy fuerte para nuestros tiempos, pero también muy liberadora, muy exorcista, digo yo, porque hoy en día, tú sabes, mi solita, que todo está tan contaminado, las películas, las imágenes, TikTok, YouTube, lo que tú encuentres, tú sí o sí, te vas a pasar con videos, pornográficos, groseros, o si no es de matar, es de personas ahí muertas, o sea, cosas horribles para nuestros hijos, así es, el que esta imagen haya llegado a ti, no sé si tú la tengas impresa, pero, no, no la tengo impresa, y dígate que, y dígate que he estado en eso de, de, de comprarme un portarretrato, y no hay cuándo, mijita, pero sí, es que, es que yo me acuerdo de la Virgencita todo el tiempo, porque la veo en el, en el WhatsApp, está en tu estado, entonces yo, yo me acuerdo, digo Dios mío, tengo que comprar el portarretrato, porque una amiga me dice, élita ya, no vas a, no vas a mandarla a, a poner en marco, cóprate un portarretrato, y la pones en un portarretrato, y punto, pero bueno, te digo, este, yo a muchas personas, las que les he mostrado a la Virgen, pero te digo, que les causa terror, sabes, qué cosa para fea, dice esa, no puede ser virgen, te digo, ¿cómo que no puede ser virgen? Es una virgen, pero no es la Virgencita, la que estamos acostumbrados a ver, una virgen llena de, de, de dulzura, de candor, de ternura, una cosa hermosa, una niña, no, esta es la madre de Jesús, o sea, es una señora, es una reina, en toda su madurez, en toda su plenitud, porque, en esta fotografía, la Virgen estará siquiera de unos cincuenta, o más de años, creo que murió de sesenta y algo, así es, entonces, no, no murió, trascendió, entonces, te digo, es en ese estado, que la conocimos, en esa fotografía, así es, entonces, su, su fisionomía, sus facciones, son totalmente distintas, diferentes, de lo que estamos acostumbrados a ver, de la Virgen María, entonces, te digo, pero, de Anita, sí te prometo, que, que la voy a, que la voy a, a, a poner en un, en un corte retrato, así es, y ahora hemos tenido oportunidad de volvernos a reencontrar otra vez, que hermoso, mi hijita linda, de aquí podemos estar haciendo alguna otra cosa más, otra día, y contándote cositas así, de, de, de mi vida, de mis experiencias, y, bueno, quiero que terminar este video, primero que todo, agradeciéndote por tu tiempo, por contarnos todas estas experiencias, quiero que me actualices en este momento, cómo es tu relación con Dios, si en este último momento me cuentes, qué haces, tú haz a misa, haces el rosario, qué oraciones haces, no, te digo, te digo, yo ahora, ahorita, mi relación con Dios, sí, está muy cercana, muy bonita, comulgo, no todos los días, porque, te juro, te juro que para mí, a mí me cuesta un esfuerzo increíble levantarme en la mañana, no tienes idea, te juro, te juro que estoy tan cansada en la mañana, que si por mí fueran, no me levantaría en la mañana, entonces, para mí levantarme a las seis de la mañana, para ir a misa de siete, te juro que no, y además, estoy un poquito lejos de mi iglesia, entonces, te mentiría, si te digo que voy a comulgar todos los días, no voy a comulgar todos los días, pero, por ejemplo, si tengo ocasión de salir entre semana, este, al centro, porque yo vivo lejos del centro, entonces, si tengo oportunidad de salir al centro, este, y paso por una iglesia, de ley, que entro a la iglesia, pues, y voy a misa, y comulgo, y todo, pero, te digo, gracias a Dios, hijita, mi relación con Dios, es muy bonita, para mí, mi, 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 como se llama, mi ancla de salvación, fue haberme encontrado con Goshe, en un momento dado de mi vida, fue después del problema que tuve con mi intestino, que yo lo encontré, y yo ya con Goshe, voy prácticamente ya para los tres años, y entonces, sí, con Goshe hemos aprendido mucho, de lo que es la parte helado espiritual, de cada una de nosotras, ahora sí te puedo decir, que tengo mucha fe en Dios, que Dios ha logrado maravillas, para mí, en todo este tiempo, y la Santísima Virgen, de igual manera, ahora sí, te digo, mijita, amo a la Santísima Virgen, y, y, y para mí, es, es algo maravilloso, el rezar el Santo Rosario, Santo Rosario, sí, lo hago todas las noches, este, me gusta, me gusta hacer el Santo Rosario, en comunidad, entonces yo, por ejemplo, para mí, la hora ideal es, ahora, Mochito está haciendo los lives, mucho más, más cortos, entonces, tipo diez y media, prácticamente, ya se termina, boom, saltamos, este, a la, de Emperatriz Úñiga, Emperatriz Úñiga, hace sus lives, a las diez y media de la noche, y es justo en el momento, que ella comienza su Santo Rosario, entonces, entonces, no, o sea, definitivamente, definitivamente, yo, yo he dado un vuelco de, o mejor dicho, un giro de 160 grados, en mi vida espiritual, me siento muy agradecida, con Dios, por, por esta oportunidad, que me ha dado de seguir viviendo, porque con todos los accidentes que he tenido, te digo, este, y todavía estar, estar, a mis 70 años, en buenas condiciones, es para, para darle gracias a Dios, hijita. Así es, a mí me parece que todas las vidas, son valiosas, todos somos valiosos para Dios, tenemos nuestro testimonio, y nuestra historia con Dios, es por eso que, que nos entregamos, que lo damos todo, y que, definitivamente, lo mejor que podemos hacer, es, entregarle nuestro corazón a Dios, con toda la devoción, con todo el amor, y, y este, ejemplo de vida, misionista, es, ella tiene muchas más historias que contar, yo la he escuchado muchas, a ella le ha tocado muy duro en la vida, pero, lo más bonito que yo le veo, es que nunca, ha dejado esas ganas, de luchar por la vida, a pesar de que ha tenido muchas, depresiones, momentos duros, siempre, su fe, y su amor, la lleva, a, a estar así, como está hoy, Dios permita que todos, lleguemos a los 70 años, con esa, con esa actitud, con esa, rozagancia, su, es un rostro, que, que, inspira a todos los que la conocemos, espero que les haya gustado mucho este testimonio, mi solita, de verdad que, eh, tu vida, yo sé que da para una parte dos, para contar, por supuesto que sí, por supuesto que sí, oye mija, y aprovecho, aprovecho también para, para invitar a tus seguidores de, de YouTube, a mi, a mi nuevo live en TikTok, los miércoles a las 8 de la noche, testimonios de fe, y de vida, así es que, este testimonio, también tengo que contarlo en el mío, claro, así es que, si, 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 si los hermanos quieren subir a dar testimonio, porque no solamente lo que yo les digo, no solamente es testimonios de fe, sino, ay, por Dios, ¿qué hice? No, te veo perfecto, ay, sigue hablando que se te ve, te estoy viendo bien. Entonces, te digo, cosas, cosas, anécdotas, cosas bonitas, cosas difíciles, tristes, que hayan vivido un momento dado en sus vidas, y cómo Dios transformó, ese momento de tristeza, que tuvieron, y, 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 y lo llenó de, de alegría, porque Dios es eso, es alegría, es felicidad, y yo lo que les digo siempre, no traten de buscar la felicidad, por fuera, porque la felicidad está adentro, es allí donde se encuentra, la presencia de Dios, de, 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 de su Espíritu Santo, en nuestro, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y es allí donde tenemos que encontrarla, ¿por qué? porque la felicidad se proyecta, desde adentro, hacia afuera, el rostro, el rostro lo dice, el rostro te dice, si eres una persona, que estás fingiendo, una felicidad que no tienes, o es una felicidad auténtica, es el rostro, el rostro es el espejo del alma, como los ojos lo son de igual manera, así es, entonces te digo, entonces te digo, mi hijita, acójanse a Dios en todo momento, en los momentos más duros, y más difíciles, cuando más tenemos que agarrarnos del Señor, cuando más difíciles son las cosas para nosotros, más tenemos que estar aferradas a Dios, y no soltarnos de su mano jamás, porque el momento en que nos soltamos de su mano, ese momento nuestro barco se va a la deriva, y nos vamos a perder, entonces te digo, mi amor, no podemos darnos de salud, y ahora en este momento tan difícil, la humanidad mucho más todavía necesita. Bueno, ¿qué consejo le podrías dar, ya para terminar, a esas personitas que de pronto son muy jóvenes, y ya sienten que la vida está muy dura, que no pueden, que no hayan la salida, ¿qué consejo le darías tú para afianzar esa fe? Porque muchas veces uno no siente como esas ganas de seguir luchando, sino como que esas personitas tienden a dejarse llevar por la tristeza, y hay muchas que desafortunadamente hasta terminan trágicamente su vida, por no encontrar a Dios. Mira, yo lo que les digo a los muchachos es que traten, traten, traten de encontrar a Dios en su corazón, en su espíritu, o sea, que lo busquen realmente, porque te digo ahora, los jóvenes hasta cierto punto son tan frívolos, son tan banales, o sea, que, o sea, me incluyo, porque así era yo también de muchacha, pero te digo es que tenemos, tenemos que encontrar esa parte, esa parte que nos llene, porque, Dianita, yo puedo ser feliz de todas las maneras posibles, o decir que soy feliz de todas las maneras posibles, pero siempre hay un rinconcito, hay una cosa, hay una cosa en tu corazón que no se llena con nada, y tú sientes un vacío en tu vida, y ese vacío es el que sienten precisamente los jóvenes, ¿por qué? Porque de pronto en casa no tienen, no tienen la atención de los papás, no tienen el afecto, no tienen la, ¿cómo te digo? ¿cómo te digo? El ejemplo. El ejemplo de los papás, el control de los papás, porque te digo los chicos, la disciplina que impone la autoridad de papá y mamá, ahora dicen, pues este no, que ya los papás ya no son, son los papás y no son amigos de los hijos, no, el papá y la mamá son papá y mamá y punto, o sea, lamentablemente te digo, Dianita, por eso se ha perdido autoridad, los padres han perdido autoridad precisamente por eso, porque ya no son padres, son amigos de los hijos, y no hay autoridad, y ahora los chicos mandan en la casa, ya no mandan los papás, mandan los hijos, entonces te digo, no, que no se desesperen, que no se desesperen, que traten de buscar a Dios en sus corazones, que de verdad Dios existe, Dios no es un cuento, Dios no es una fábula, Dios está vivo y presente en nuestras vidas, aunque no lo veamos, es como el aire, no lo vemos, y sin embargo lo respiramos y está, o como el viento que lo sentimos, que sopla a nuestro alrededor, no lo vemos, pero está presente, así es Dios en nuestra vida, no lo vemos, pero está, en cada una de tus situaciones, en cada cosa que te pasa, en cada cosa que te pasa, sea bonita o sea fea, las feas, bueno, te las pones tú, por tu forma de ser, por tu falta, por tu alejamiento de Dios, pero las cosas bellas, que te pasan en un momento de tu vida, es para que te des cuenta de que Dios existe, y darle gracias a Dios, por esa sorpresa que Dios te dio, que traten, que traten, que traten de buscar a Dios en sus corazones, que no se sientan, que no se sientan vacíos, que se acojan a Dios, para que puedan llenar ese vacío, que sienten en sus vidas, y que no opten por la vía más fácil, ahora pues los chicos optan por la vía más fácil, que es el desvivirse, a mí no se me ocurriría jamás desvivirme, porque yo adoro la vida. Me encanta, me encanta esa actitud tuya, que siempre es ese amor, y ese gusto por vivir, que a muchas personas, no solo a los jóvenes, les cuesta ser agradecidos, reconocer las cosas buenas, encontrar ese entusiasmo para luchar, y bueno, te agradezco mucho el que hayas podido darnos este ratico, de tus buenas historias, y tus palabras, muchas bendiciones para ti, para tu vida, gracias Yanita, yo sé que a pesar de toda tu edad, y de todas las necesidades, tú sigues trabajando, sigues en la lucha, sigues mejor dicho, con toda en tu vida, y eso es realmente admirable, entonces, así es Yanita, no, la fortaleza viene de Dios, y de su Espíritu Santo, uno para todo, tiene que invocar al Espíritu Santo, ay mis santos ángeles, por favor, venganme y me ayudas, sí, definitivamente, los ángeles también existen, y nos ayudan, y están presentes, en cada una de nuestras, de nuestras situaciones, en nuestra vida, entonces, invocar al Espíritu Santo, en la mañana, lo primero que tienes que hacer, invocar al Espíritu Santo, que te ilumine, que te dé sabiduría, que te dé tu inteligencia, que es lo que necesitas, yo por ejemplo, acá en mi trabajo, yo pido, invoco mucho la, la inteligencia, la sabiduría del Espíritu Santo, porque, yo con mis problemas de fibromialgia, yo tengo muchas, como te digo, no son lagunas mentales, pero tengo, falta de, de atención, es un, como un síndrome de falta de atención, entonces, yo, si no me enfoco bien, en lo que estoy haciendo, muchas veces, daño, las cosas, ¿no? entonces, tengo que estar así, pero relax, con una paz, y una tranquilidad absoluta, por eso es que, en mi casa, se respira paz. Qué hermosura, claro, qué belleza, pero después de muchos, ah, por supuesto, esfuerzos, trajines, luchas, para Dios, y que te va poniendo, las personitas, como les digo, Zoilita, es súper activa, en TikTok, ella no solo participa en live, hace oraciones, participa de otros live, también yo sé, que a través de TikTok, ella encontró una persona, muy especial, que se llama Papagosh, no vamos a hablar mucho de él, porque no le gusta, el estrellato, pero es una personita, que ha influido mucho, en nuestras vidas, en la mía, en la de Zoilita, ha puesto su huella, y sé que, sé que te ha ayudado un montón, que has aprendido un montón, de la iglesia católica, del rosario, de la virgen, y de tantas cosas bellas, de las cuales está enriquecida nuestra fe, entonces, cerramos este video, con una invitación para todos, para que, te sigan en TikTok, voy a dejar tu red social, aquí en los comentarios, en el, bien, 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 así es que, así es que hermanos, queridos, pues los espero, el día miércoles, de la próxima semana, ocho de la noche, hora Ecuador, o veinte horas, hora Ecuador, y vamos a hacer testimonios, de fe, y de vida, los que quieran dar su testimonio, pues están cordialmente invitados, y los que no también, te amo, bien, Anitta, bendiciones para ti, para tus hijos, y para tu esposo, igualmente para ti, muchas bendiciones, por favor suscríbanse, den like, comenten, para que haya parte 2, déjenme sus preguntas, y seguramente, se las vamos a hacer a, a mi soy Lita, muchas gracias para, muchísimas gracias Anitta, una bella tarde para todos, gracias por la invitación, chao mi amor, chao, chao.